Hola cabros, estamos acá en el día del skate, pasándolo bien, pasándolo con todos los cabros, ahora vamos bajando el camino aquí, en el día del skateboarding, feliz día. El día del skate con toda la banda, mucha amistad, mucho skate, que mejor, skate, amor, vamos a andar, vamos a andar, feliz día, no hay. Estamos en el día del skate, estamos tratando de coordinar con la gente, nos vamos al spot de Plaza de Armas, un gustazo ladro, gracias siempre por el apoyo del skate chino y abrazos cabros, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!